Cosas cotidianas que perjudican tu salud. Número 9. Rimmel. Prácticamente todas las chicas lo usan para lucir unas pestañas perfectas. Pero, ¿cuál es el costo? Un pequeño frasco de Rimmel contiene parabenos y alquitrán de huya, dos elementos asociados con el desarrollo de cáncer de mama, así como polvo de aluminio, un neurotóxico que es absorbido por la piel dañando el cerebro. De acuerdo al Dr. Joseph Merkola, se ha asociado con la enfermedad del Alzheimer con la acumulación de este químico. Quizá ir sin maquillaje a la escuela no está mal después de todo. Número 8. Cepillo de dientes. ¿Crees que tus dientes están libres de bacterias después del cepillado? Pues piénsalo dos veces, ya que un estudio del diario, investigación y técnica de microbiología, reveló que este utensilio puede contener desechos fecales. ¡Ugh! Simplemente asqueroso. Esto se debe a que la mayoría de los inodoros salpican partículas de desechos que pueden alcanzar grandes alturas y aterrizar en nuestros preciados cepillos. Así que lo ideal es sumergir tu cepillo en un poco de enjuague bucal de vez en cuando para eliminar todos los restos de bacterias y ahora sí, tener la sonrisa perfecta. Número 7. Gel antibacterial. No, cargar tu gel antibacterial a todos lados y usarlo todo el tiempo no es bueno para tu salud. Pues aunque este producto mata las bacterias malas, también elimina los microorganismos buenos que ayudan a combatir enfermedades en la piel. Además, el alcohol que este contiene es absorbido por la piel y actúa como una toxina. Cabe destacar que también facilita la absorción de bisfenol A, un químico que está asociado con el desarrollo de cáncer. Número 6. Luces brillantes por todos lados. Aunque las luces LED son sumamente populares hoy en día, las luces fluorescentes tienen un impacto negativo en la salud de acuerdo al Dr. Joseph Merkola, ya que pueden provocar cansancio crónico, estrés, dolores de cabeza y trastornos de ansiedad, pues estas carecen de los llamados rayos infrarrojos. Además, esa llamada luz blanca suele estar relacionada a la ceguera prematura. Número 5. Contenedores de plástico. Aunque es una práctica muy común, calentar la comida en los contenedores de plástico puede dañarnos más de lo que pensamos, ya que la mayoría de envases al exponerse al calor del microondas pueden liberar el llamado bisfenol A o BPA, un químico que se usa en su fabricación y que es conocido por causar desórdenes hormonales desde infertilidad hasta cáncer. Lo ideal es calentar la comida en un recipiente de vidrio y no exponer al calor ningún tipo de recipiente de plástico. Número 4. Lavadora. De acuerdo a un estudio realizado por la Universidad de Arizona, una lavadora llena de ropa interior propaga alrededor de 500 millones de bacterias de E. coli. Esas también pueden contaminar otras prendas si no se enjuaga la lavadora regularmente. La solución. Expertos recomiendan que al menos una vez al mes se deje correr un ciclo de lavado únicamente con agua y cloro, para evitar la acumulación de virus como salmonella o hepatitis A. Número 3. Aromatizantes de ambiente. Claro, todos aman la idea de que su hogar y sobre todo el baño de su casa tengan un fresco aroma floral. Sin embargo, las partículas de los aromatizantes de ambiente contienen químicos peligrosos para el organismo, como phtalatos, que alteran el equilibrio hormonal. Así que lejos de ayudar a tener un ambiente más fresco y limpio, son malos para personas con asma e incluso pueden acelerar el desarrollo de células cancerígenas. Número 2. Usar desodorante. Así es. Ese desodorante en barra o en aerosol que utilizas todos los días podría provocar graves enfermedades, sobre todo en las mujeres, ya que el Instituto Nacional de Cáncer ha encontrado relación entre los compuestos de aluminio de estos productos, aumenta el riesgo de padecer cáncer de seno. Pero eso no es todo, pues contienen también parabenos, químicos que alteran el funcionamiento natural de las hormonas. Número 1. Limpiarse los oídos. En realidad nuestros oídos se limpian solos. Así es, tal como explica la Academia Estadounidense de Otorrinolaringología. Los cotonetes de algodón no deben introducirse en los oídos, pues estos empujan la cera hacia el canal auditivo, formando un tapón que impida su correcto funcionamiento. Aunque parece desagradable, la cerilla atrapa las partículas de polvo y bacterias protegiendo esta parte del cuerpo. Y no te preocupes por la cera vieja, pues esta se secará y se caerá cuando mastiques. Hables o después de bañarte. Así de sencillo. Soy Víctor González.